Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, tenemos la posibilidad de tener aquí a nuestro secretario de Hacienda y a nuestra directora de Salud porque hemos querido, por recomendación del señor gobernador, que los secretarios, los directores tengan en este espacio un canal de difusión para la comunidad de manera que los risaraldenses conozcan de primera mano qué es lo que se está haciendo en el departamento de Risaralda. Y comenzamos con el doctor Jorge Alexis Mejía. Doctor Jorge Alexis, el fin de semana pasado se lideró una campaña, Risaralda sin hambre, una iniciativa del señor gobernador, del doctor Víctor Manuel Tamayo, de la primera dama, la doctora Natalia Sierra, de la mano con la empresa privada. ¿Cuál fue el balance y la conclusión en su concepto de esta jornada? Bueno, yo tengo para informar a los risaraldenses que se cumplió con la meta. De alguna manera el señor gobernador pues aspiraba a llegar a 30 mil mercados para 30 mil familias risaraldenses que hoy necesitan de un alimento y que en los próximos días vamos a poder entregarles. El resultado final del día domingo 3 de mayo fue 25 mil 297 mercados. Todavía nos faltan hacer algunos ajustes en los bancos que recibieron durante el fin de semana y que todavía tienen abiertas las cuentas bancarias y en apostar también inclusive y en el margen de ese éxito. De tal suerte que podemos aumentar en los próximos días más mercados. Pero el resultado final fueron 25 mil 297 mercados. ¿En cuánto podría, de acuerdo a su experiencia, a lo que ha podido consultar, variar esa cifra, doctor Jorge Alexis? Pues en el fin de semana tuvimos una dificultad con la plataforma del ACH y ahí entonces encontramos algunas diferencias que ya empezaron a ser reportadas por los bancos al día de ayer cuando se normalizó la situación. Aspiramos entonces que esa cifra pueda subir un poco, pero solo hasta el día de mañana en la tarde tendremos ya una información mucho más precisa. Lo cierto es que en este momento, con esta cantidad de mercados, el señor gobernador podrá en los próximos meses seguir o aumentar mejor la cobertura que en materia de seguridad alimentaria ha venido él brindando a todos los risaraldenses y superar casi los 100 mil mercados que se han entregado hasta el momento. Doctor Jorge Alexis, ¿le sorprendió el resultado? Porque es que muchas personas dicen que la situación es compleja para las empresas. De hecho muchas familias risaraldenses pues también están cautas frente a la inversión, frente al gasto. ¿Usted esperaba ese resultado? Pues yo esperaba, sí, esperaba más porque yo creo que a pesar de que la situación es difícil, también allí nos hizo falta la mano de muchos risaraldenses que de alguna manera pues hubieran podido acompañar mucho más este proceso que viene liderando el señor gobernador de Risaralda. Yo creo que si un gobernador le pone a uno con recursos públicos una entrega de casi 100 mil mercados a través de los recursos de la gobernación y de otros recursos que el señor gobernador también ha gestionado, pues lo que se esperaba de pronto de la ciudadanía es como mayor respaldo. Sin embargo, agradecemos ampliamente esta cifra que les he mostrado de 25 mil 297 mercados. Han sido muy generosos los risaraldenses que acudieron a esta cita, pero yo creo que de pronto la mano de solidaridad puede extenderse un poco más y en los próximos días esperamos que las líneas, como siguen abiertas las cuentas y almacenes éxito y el mismo apostar quiere seguir contribuyendo a esta gran campaña, los risaraldenses sepan de que todavía podemos hacer una contribución en esa campaña. Doctor Jorge Alexis, muchas personas, sectores de opinión consultados, consideran que el buen número de mercados alcanzados en medio del proceso y entendiendo obviamente la posición que usted nos expresa, es un voto de confianza del mandatario departamental. Total, total, porque pues en medio de digamos de esta situación de pandemia que estamos viviendo todos los colombianos y el mundo entero, donde vemos que muchas regiones del país apenas se están empezando a acudir a la solidaridad de los habitantes. En Risaralda vuelvo e insisto, yo creo que el programa social del señor gobernador ha calado, ha llegado a muchas familias digamos en situaciones normales y en este momento cuando se requiere de esa ayuda de los ciudadanos, pues una persona como el gobernador Vito Manuel Tamayo, como ya lo ha hecho antes, ahora tiene mucha credibilidad, le genera mucha confianza a los ciudadanos y por eso la respuesta ha sido a este nivel, pero insisto en que podemos hacerlo en una cantidad mayor. Bueno, el doctor Jorge Alexis, el secretario de Hacienda, hace extensiva la invitación para efectos de poder seguir recibiendo donaciones a través de las cuentas de ahorro que siguen habilitadas. El señor gobernador ha solicitado que se cree una página web, la página web es www.risaraldarresponde.gov.cov, en la cual una vez se comience a hacer entrega de estos mercados, desde la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, con apoyo de la Dirección de Gestión de Riesgo, se registre uno a una las entregas para efectos de garantizar que el dinero que las personas, los empresarios, que usted de buen corazón invirtió, llegue efectivamente a una familia necesitada. Los invito a ustedes para que veamos lo que nos dijo el gobernador Víctor Manuel Tamayo a propósito de la finalización el día domingo de la maratón de las 30 horas que tuvimos a través de 100.2 FM, tu radio, con enlace a otros importantes medios de comunicación. Quiero expresar en nombre de toda la familia de la Gobernación del Departamento de Risaralda y en el mío propio, mi más sincero agradecimiento a los miles de risaraldenses que se unieron a esta campaña Risaralda sin Hambre, a los medios de comunicación, al equipo de la Gobernación, a la Cruz Roja, a la Defensa Civil, a la Policía Nacional, a nuestro Ejército Nacional, a todos y cada uno de los funcionarios, a los contratistas, a todas las personas de buen corazón, a las empresas, a las instituciones que aportaron para hoy dar un parte en el sentido de que hemos logrado 25.297 mercados que serán entregados a un gran número de familias risaraldenses que hoy están pasando hambre. Mil y mil gracias. Dios los bendiga. Risaralda no ha sido inferior a esta convocatoria y a este compromiso. Un abrazo desde lo más profundo de nuestro corazón. Las palabras de agradecimiento del mandatario de los risaraldenses, el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, porque el pueblo respondió y porque las personas de buen corazón se contagiaron de solidaridad con las familias más necesitadas. Antes de continuar con el doctor Jorge Alexis y por supuesto de darle el paso y la bienvenida a la doctora Sandra Gómez que juiciosamente nos acompaña acá en el SED. Queremos contarles que dentro del plan de contingencia para la mitigación del COVID-19 en Risaralda, la administración departamental implementó el programa En Sintonía con la Educación, una estrategia pedagógica que tiene como propósito que los estudiantes continúen con su proceso de formación académica. A la fecha se han emitido 13 bloques de programas radiales a través de la emisora 100.2 FM Turrade. Quisimos ir hasta la vereda La Leona en Santa Rosa de Cabal para conocer cómo aprovechan esta herramienta nuestros jóvenes. Para garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa desde el 20 de abril del 2020 por la emergencia sanitaria del COVID-19. Atentos, comienza la clase y ya estamos en sintonía con la educación. En las próximas horas descubrirás un nuevo universo en el que te sorprenderás aprendiendo. Solo tienes que estar atento y el resto lo hacemos nosotros. Prepara papel y lápiz, esto es En Sintonía con la Educación. Buenas, buenas, bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo programa. Les saluda Michelle Rojas Acosta, aquí en Sintonía con la Educación. Ella se levanta tipo 6 de la mañana, antecitos de las 6, cuida a sus animalitos, arregla su cuarto, se pega a su baño, desayuna y faltando 10 minutos se sienta a escuchar sus clases, que es algo que siempre la profe Raquel le ha puesto de primero que 10 minutos antes de la hora de clase. Pues a mí me ha ayudado realizando muchas tareas. Ellos hablan cosas que nunca había visto, entonces los escribo en mi cuaderno y los estudio mucho. Vivo en Risaralda y quiero agradecerle a la Gobernación, a la Secretaría de Educación y al PTA y a Imparciales, porque si no hubiéramos perdido el año. Ha sido muy importante porque los niños no dejan la rutina del estudio, les explican muy bien, las profesoras que dan las clases son muy, que editan las clases son muy buenas. Gracias, porque para nosotros ha sido un gran apoyo, ya que debido a la situación ha sido imposible estar en contacto con nuestros estudiantes y ha sido de mucho apoyo, de mucho acompañamiento junto con los padres de familia. Nuestro agradecimiento a Dulce María y a Valentina por esos testimonios tan bonitos que de verdad nos llegan al corazón. Esa emisora 100.2 FM es la emisora del departamento y es una emisora de interés público. Y el señor Gobernador ha querido que a través de la misma continúen el proceso de formación nuestros estudiantes. Gracias al concurso de nuestra Secretaría de Educación y al apoyo, por supuesto, de la emisora 100.2 FM, Tu Radio. Le recordamos a todos nuestra línea telefónica 317-1900. Estamos originando en vivo y en directo desde los estudios de televisión de Telecafé en la ciudad de Pereira. Si tienen alguna inquietud para nuestro Secretario de Hacienda o para nuestra Directora de Salud, pues bienvenidos, la pueden formular. Y saludamos a nuestra Directora de Salud, quien pacientemente ha esperado en esta primera fase. Doctora Sandra, buenas noches. Bienvenida a Risaralda Responde. Buenas noches a todos los televidentes. Acá estamos como siempre. Claro que sí, al pie del cañón, desde muy temprano, con el equipo de salud, el doctor Javier Darío Marulanda, quien esperemos llegue en el transcurso del programa o si no entendemos, se encuentra en la presentación del componente de salud frente a la Asamblea Departamental, pues está muy bien representado con su presencia acá. Quisiera que contextualizáramos un poco a la teleaudiencia frente al tema del COVID hoy en el departamento de Risaralda. Hasta la fecha en el departamento se presentan 212 casos positivos para COVID. Exactamente, esta semana tenemos un comportamiento que estábamos esperando en el departamento y es el aplanamiento de la curva. Llevamos un día, lunes cero casos, martes cero casos positivos, miércoles un caso y el día de hoy cero casos positivos. Para un total de 212 casos positivos en el departamento al día de hoy. Eso es un aplanamiento en la curva, como te dije, lo estábamos esperando para la preparación y para estar atentos a lo que va a pasar la próxima semana con la apertura de varias empresas y de varios sectores que van a iniciar su trabajo. Doctora Sandra, yo sé que el doctor Javier ha sido muy juicioso a la hora de hacer pedagogía frente al proceso, igual usted, todo el equipo, el señor gobernador, quien lidera esta iniciativa, ha sido claro en el proceso, pero para quien todavía no ha entendido qué es el aplanamiento de la curva, hagamos una breve pedagogía, el ABC del proceso. Listo, el aplanamiento de la curva, ¿qué significa? Que tenemos casos positivos, en este caso para nosotros es uno en tres días, es que nos estamos cuidando y la gente ha atendido a todas las normas que desde la presidencia y desde el ministerio hemos recibido, que es el aislamiento social, toda la gente en sus casas, el uso del tapabocas, el lavado de manos. ¿Qué logramos con eso? Que el virus lentamente suspendiera su reproducción, ¿cierto? Entonces por eso tenemos estos pocos casos en cierto tiempo. Entonces estamos aplanando esa curva y vamos con casos positivos. Eso te iba a decir, para que las personas de pronto gráficamente nos hacernos entender, la curva es que los casos iban a crecer. Exacto, estaban creciendo. Estaban creciendo. Gracias a la medida dejan de crecer y la curva comienza a aplanarse. Se aplana y empieza en un periodo de tiempo, acuérdense que es una vertical, una horizontal, son número de casos y días. Entonces por todos los días que iban pasando los números de casos iban subiendo. En este momento los días van pasando y los casos son cero o uno, o sea que esa curva se va aplanando. Deberíamos seguir así y esa es la invitación a todas las personas que nos están viendo. Es que aunque el 11 de enero, perdón, el 11 de mayo ya vamos a salir a trabajar ciertos sectores de nuestro departamento y de todo el país, debemos seguir cuidándonos para que esta curva siga aplanada y los números de casos no se nos aumenten y ahí vamos a tener el problema en los centros de salud, en los hospitales y en las clínicas cuando ya estos casos, digamos, superen la capacidad que tenemos. Queremos no llegar a eso. ¿Cómo reciben desde el sector de salud la información que da el gobierno nacional? Porque es que el tema de salud y el tema de economía son dos grandes frentes de acción que hoy el gobierno nacional tiene. El presidente Iván Duque hacer desde el gobierno nacional el anuncio. Acá, que es lo que nos circunscribe a nosotros, taxativamente al departamento de Risaralda, ¿cuáles son las expectativas que en materia de salud existen a propósito de la apertura de esos otros renglones graduales de la economía que ingresan en el sector? Desde el área de la salud estamos conscientes que eso tiene que pasar y que la economía se tiene que reactivar. Pero el llamado desde nuestra secretaría, desde el sector salud, es sigámonos cuidando, sigámonos cuidando. Hay que trabajar y hay que producir, pero eso no significa que vamos a dejar a un lado todo lo que hemos hecho hasta hoy, el aislamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas, las personas que tienen que ingresar, digamos, a su trabajo en un call center, en una empresa. Por favor, sigamos y acatemos todas las normas que desde seguridad y salud en trabajo, desde su empresa, tomen unas medidas y las acaten al pie de la letra. Ese es el llamado, porque nosotros sabemos que tenemos que reactivar la economía y los vamos a acompañar para que sea una reactivación bien hecha y que nos sigamos cuidando. Doctora Sandy y doctor Jorge Alexis me informan desde el máster que tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. Uberney. Sí, buenas noches. Buenas noches, Uberney. Un gusto saludarlo. Gracias por comunicarse con Rizaralda Responde. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es su inquietud, Uberney? Son dos inquietudes muy concretas para la doctora Sandra. Tengo entendido que desde hace varios meses, inclusive uno o dos años, se estaba adecuando la clínica Los Nevados en la 21 Cesta. Y en este momentico, debido a la pandemia, podría hacerte mucha ayuda tener una clínica como esta que estuviera dotada en estas circunstancias. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es con respecto a los indicadores que vemos todos los días en la televisión nacional, donde vemos los ítems de los contagiados y de las personas que han recuperado su salud y de los fallecidos. Pero entonces hay una conclusión que yo miro desde mi punto de vista y es, les pongo un ejemplo. Si tenemos un ejemplo en Rizaralda, por decir cifras concretas, un ejemplo, que hubieran 200 personas contagiadas y hay 80 recuperados, entonces faltaría un ítem que sería 120 personas actualmente contagiadas. O sea, hacer como la resta de las personas que fueron contagiadas, menos las recuperadas y saber actualmente cuántas realmente hay actualmente contagiadas. Porque yo veo estos indicadores, siempre, son solamente los dos ítems, pero entonces siempre existe esa conclusión. Guernay, muchísimas gracias por comunicarse con Rizaralda Responde. Este espacio ha sido creado por el gobernador de los risaraldenses para escuchar a los risaraldenses. Doctora Sandra, frente a las dos inquietudes. Muchas gracias por, digamos, empecemos con el tema del boletín, porque son los datos que le está pidiendo, me parece muy buena observación. Y créame que desde mañana podríamos sacar ese dato en el boletín, porque él tiene razón, en este momento Rizaralda tiene 212 casos positivos, tenemos 105 pacientes recuperados, tenemos 8 fallecidos, 3 hospitalizados y 96 en este momento que se encuentran en aislamiento en casa positivos. Entonces la resta que él pide es muy válida. Doctora Alexis, ayúdeme, son 212, ¿cierto? Menos 6, menos 8 fallecidos. Ahí tiene usted al secretario de Hacienda, el SAR de las finanzas. Entonces, 112 menos 8 fallecidos, menos, 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 bueno, ya, yo creo que son estos, y menos 105 recuperados. O sea, son 212. Menos 8, menos 105. Menos 8, menos 104, entonces serían 109. Exactamente, entonces es muy válida esa observación de Berney porque en este momento Rizaralda ya tiene 109 casos positivos, en este momento, digámoslo, activos, porque ya los 105 están recuperados y desafortunadamente 8 fallecidos. Entonces yo pienso que es un ítem que podemos meter en nuestro boletín del departamento, en el de Rizaralda que manejamos nosotros y lo podemos hacer súper válido. Antes de ir con la siguiente llamada, don Emilio Porras, que es un fiel televidente, ya te voy a preguntar de esa, sino que quiero complementar un dato. Son 5146 muestras las que se han tomado en el departamento de Rizaralda, 105 pacientes que se han recuperado del virus, es decir, un 49.5% del total de los casos. Esa es una excelente noticia. Es una excelente noticia y yo se lo pedí a Andrés cuando íbamos a empezar, es recalquemos esas cifras. Hoy, por ejemplo, salimos con 0 positivos y 17 recuperados. O sea que estamos volteando esa cifra. La estamos invirtiendo. La estamos invirtiendo a cuando empezamos el tema de la pandemia. Porque eran positivos, positivos, positivos y recuperados. Nada, ahorita la invertimos y estamos dando unas cifras que son, es una excelente noticia en este momento para el departamento. No se me ha olvidado la segunda pregunta del televidente. Ahora sí su respuesta. Listo. El tema de la clínica Los Nevados es un tema que sé que desde la Secretaría de Salud de Pereira y desde la Alcaldía de Pereira, de nuestro alcalde Maya, se ha contemplado, se ha contemplado y se ha revisado de pronto el tema de infraestructura y dotación de la clínica. Todavía no es un hecho porque empezamos con Expo Futuro, la clínica Salud Coop y sería una tercera opción en el momento en que se necesitara. Doctor Jorge Alexis, antes de ir al primer break de Comerciales y agradecerle por supuesto a usted y a la doctora Sandra el acompañamiento durante esta primera parte de Risaralda Responde, ¿cómo le fue con la presentación del plan de desarrollo ante la Asamblea Departamental? Se está realizando de manera virtual, pues por las prevenciones y el distanciamiento social que debemos de guardar. Aquí estamos guardando un distanciamiento, todos tenemos nuestros tapabocas, pero pues por razones obvias y de presentación estamos digamos que sin esta protección pero nos estamos obviamente cuidando. ¿Cómo le fue con esa presentación el día de hoy? Bueno, logramos presentar ante los honorables diputados un plan financiero que soporta una inversión en el plan de desarrollo de los próximos cuatro años del señor gobernador, del doctor Víctor Manuel Tamayo, Risaralda Sentimiento de Todos por el periodo 2020-2023 y tenemos aforado el plan financiero en 2 billones 106 mil millones de pesos. Este presupuesto representa un incremento del 43% con relación al presupuesto del plan financiero de la administración anterior. Es muy paradójico Andrés y doctora Sandra que en medio de una situación de pandemia y con unas proyecciones de ingresos que a nosotros hoy nos preocupan, el señor gobernador pueda presentar un plan financiero de esta magnitud, pero es importante además explicarle a los televidentes que ahí se encuentra reflejada una gestión que el gobernador ha venido adelantando a nivel nacional para un proyecto que muy seguramente va a tener en los próximos años un impacto muy positivo como es la construcción de un hospital de cuarto nivel en el departamento de Risaralda que va a ser de toda la región del eje cafetero y que va a permitir hacer una inversión del orden de los 410 mil millones de pesos. Igualmente las regalías pueden, a pesar de que también van a tener dificultades de recaudo en los próximos años por el tema del petróleo, también tenemos proyectos ahí de los 350 mil millones de pesos. Entonces esto permite contarle a los risaraldenses que a pesar de que tenemos dificultades en los ingresos del departamento, que tienen que ver con el consumo, también hay una gestión que adelanta nuestro gobernador, que adelanta nuestro equipo de trabajo, que le permite a Risaralda que los diputados puedan hoy estar evaluando un plan de desarrollo que es ambicioso, que no puede decaer frente a la situación económica que tiene Risaralda y que va a tener en los próximos años, porque los recursos también se pueden gestionar por otro lado. Pues precisamente ese es el mensaje de nuestro secretario de Hacienda y es secretarios gestores, un gobernador que tiene conocimiento de lo que está sucediendo, pero que también confía en que con gestión se pueden conseguir estos recursos. Este plan de desarrollo que actualmente está estudiando la Honorable Asamblea Departamental es el plan de desarrollo Risaralda Sentimiento de Todos, donde cada uno de los integrantes del gabinete departamental pasa, pasamos al tablero frente a quien nos realiza el control político y administrativo, que es la Honorable Asamblea Departamental. Y para hablar de ese plan de desarrollo en profundidad, tendremos más adelante a la secretaria de Planeación, la doctora Margarita Alzate, quien nos acompañará en el segundo y último bloque de este programa. Vamos entonces con la siguiente llamada telefónica al aire antes de ir a Comerciales. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un placer oírlo de nuevo y un gran saludo para el doctor Jorge Alicia y la doctora Sandra. El gusto es nuestro. Nos honra usted con su sintonía. Hombre, mira que soy un gran oyente de esta reunión tan horrible que... ¿Aló? Sí, sí. Sí, lo escuchamos. Y le digo una cosa a Andrés y al doctor José Alexis, me digan que es mi gran amigo, un tipo honorable en la vida, cuando fue secretario de Educación del municipio de Pereira, a la doctora Sandra, que tiene un gran equipero ahí como el doctor Marulanda, yo trabajé con el doctor Marulanda, y si ustedes no trabajan con el doctor Víctor Manuel Tamayo, no trabajan con nadie, porque es realmente una hermosura de hombre y realmente lo mismo que Jorge Alexis y lo mismo que la doctora Sandra. De todas maneras, Andrés, mil y mil gracias y recuerden que tiene un oyente más en la vida. Muchas gracias, hombre. En nombre de este equipo de trabajo, yo comparto su apreciación frente a mis compañeros de gabinete, la doctora Sandra, la de nuestra directora de salud, nuestro SAR de las finanzas, un hombre serio, un gran amigo, muy asertivo en su palabra, y obviamente frente a nuestro mandatario, que es un líder en este proceso. Les agradecemos mucho la presencia de la doctora Sandra, nuestra directora de salud, y al doctor Jorge Alexis. Esperamos tenerlo próximamente para que nos cuente cómo avanza este proceso, porque esto es con platica, ¿qué se hace? Sí, Andrés, aquí estaremos porque de alguna manera estamos preocupados. Todas las rentas del departamento dependen del consumo y precisamente la situación económica está complicadita y hacia adelante vamos a tener muchas dificultades. Hacemos una breve pausa en este programa, pero antes les compartimos los resultados de la encuesta de percepción de la firma Cifras y Conceptos sobre la gestión de los mandatarios de Colombia frente al manejo del COVID-19. ¡Gracias! 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 La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas no juzga. Por eso, la información que recibe no puede ser usada como prueba ante la justicia. Si tienes información que permita saber qué pasó y dar con el paradero de una persona desaparecida en el marco del conflicto armado, acércate a nosotros. Tu aporte contribuirá a aliviar el dolor de sus familiares. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios. ¿Sabías que en Risaralda hay valientes anónimos? Sí, son esos rostros que no son tan conocidos. Son esos trabajadores incansables que siempre están dispuestos a prestar el mejor servicio. Esos que tienen turnos compartidos los siete días de la semana y las 24 horas del día. Hablamos de los policías, el ejército, el personal de servicios públicos y de emergencias. Son todos los que con su compromiso hacen que Risaralda sea sentimiento de todos. En esta época de pandemia de COVID-19, cuenta con ellos. Siempre están dispuestos a ayudar. Las encuestas que realiza el DANE continúan. A partir de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional debido al COVID-19, el DANE realizará algunas de sus encuestas por teléfono. En el caso de recibir la llamada, por favor responda a las preguntas. La información que usted da es de carácter confidencial. Refleja la realidad del país en esta emergencia y sirve para tomar mejores decisiones. DANE, información para todos. La pandemia nos ha dado tiempo, pero también nos ha obligado a un confinamiento. Sabemos que esta situación se torna difícil. Y más, si eso implica estar mucho tiempo en casa sin poder salir. Lo que para muchas personas se convierte en ansiedad, encierro, agobio, mal humor o insomnio. Por esta razón, la Gobernación de Risaralda pone a tu disposición la línea de la confianza. Con el teléfono 302-290-7489. Donde encontrarás personal médico especializado en este tipo de problemas psicosociales que son más comunes de lo que crees. Llama sin miedo o vergüenza. Ellos están para ti, para escucharte y ayudarte. La línea está disponible a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Regresamos a Risaralda Responde. La iniciativa del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, cuyo propósito es el de informar a los risaraldenses acerca de las acciones que la administración departamental implementa en pro de la comunidad. Recuerden, desde cualquier celular, usted se puede comunicar con la línea amiga marcando el 106 o llamando gratis al 018-064-9999. O escribiendo. También puede escribir a través de la red social de Facebook Línea Amiga. Estas son líneas de atención habilitadas para el beneficio de la comunidad risaraldense. Miremos este testimonio. La línea de la confianza surge de la Secretaría de Desarrollo Social como una intención pensada en el acompañamiento no solamente humanitario, sino psicosocial a la población de Risaralda en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Esta línea opera donde las personas llaman a la línea, dan sus datos y un equipo de profesionales de la psicología puede hacer un acompañamiento en su primera intervención de atención a una necesidad específica de alimentos y a la vez el equipo de profesionales hace la intervención a nivel psicosocial. Sí, gracias a Dios, entretenida, al menos tiene uno con quien charlar, porque le cuento con una soledad muy dura. Yo, mejor dicho, considero a todas las personas que vivan solas, que no tengan con quién hablar y más que uno no puede salir. Imagínense, no podemos salir ni nada, más duro todavía. Pero no, ya con esto, que Dios los bendiga, mejor dicho, quedo súper agradecida. Los felicito por todo este trabajo que han hecho. Muy queridos todos. Persona que esté con problemas y que no haga sino acudir a esta línea. Es lo mejor, lo mejor. Era el testimonio de doña Nubia Tavares, quien ha hecho uso como tantos risaraldenses de esta línea amiga. Recuerden, este ejercicio se hace para el departamento de Risaralda, para que las personas se puedan comunicar con estas líneas telefónicas, marcando el 106 o gratis al 018-064-9999 o escribiendo a través de la red social de Facebook Línea Amiga. Son líneas que ha habilitado la gobernación, el departamento de Risaralda para brindar acompañamiento psicológico, social, emocional a las personas que están en sus casas. Porque entendemos el espectro de inquietudes, la ansiedad, los cuadros que se presentan y esta es una administración amiga que extiende su mano. Como le extendemos la mano en este momento a nuestros dos invitados especiales, quienes nos acompañarán durante esta segunda y última parte de Risaralda Responde. Ellos son los secretarios de Planeación, la doctora Margarita Alzate y el secretario de Salud, el doctor Javier Darío Marulanda, quien además estaba ahorita presentando su informe del plan de desarrollo frente a la anual asamblea departamental. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Andrés, muchas gracias. Comencemos con las damas, con la doctora Margarita Alzate. Buenas noches, doctora Margarita, hemos tenido ocasión de hablar en diferentes escenarios y qué bueno poderla tener en este programa de Risaralda Responde para hablar del plan de desarrollo, un ejercicio juicioso, cuidadoso que ha liderado nuestro gobernador, el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas, que es importante contarle a las personas, se constituye nuestra hoja de ruta, nuestra bitácora, nuestra carta de navegación durante los próximos cuatro años. Este ejercicio comenzó en los primeros días de esta administración de este año. Sin embargo, la fotografía ha cambiado. Cuéntenos un poco, para el ciudadano de a pie, para el común de la gente, ¿para qué sirve un plan de desarrollo y cómo varía? Gracias, Andrés. Y para todos nuestros televidentes, la verdad es que, así como información general, para los que dicen que es un plan de desarrollo, y los que no estén muy contextualizados con este instrumento, es un instrumento de planeación de orden territorial, que aplica para los departamentos, los municipios, y como decía Andrés ahora, desde el día de nuestra posesión, arrancamos a trabajar en él, con un primer ejercicio en los municipios, aprovechar para agradecerle a todos los risaraldenses que acudieron a ese llamado, fuimos a todos los rincones de nuestro departamento, asistieron de todos los sectores económicos, sociales, hicieron un ejercicio de participación muy interesante. Perdóneme, ahí estamos viendo imágenes en pantalla, aclaro, esto fue pre-llegada del COVID, cuando se podía realizar estas reuniones, visitamos en compañía de todos los secretarios, en un ejercicio liderado por el gobernador, los 14 municipios de Risaralda, esas son imágenes previas al confinamiento. Así es Andrés, y alcanzamos a recorrer, gracias a Dios, antes de que nos llegara la restricción, hicimos el recorrido, que fue muy interesante, porque también nosotros, entre secretarios de planeación de los departamentos, nos comunicamos, y muchos departamentos no alcanzaron, entonces, fue un primer, ¿por qué es necesario este ejercicio? porque es el primer ejercicio de acercamiento y de poder establecer cómo está, es la foto, la foto de cómo vamos a arrancar, cómo encontramos el departamento, pues las cifras también hablan y existen los datos, pero ir al territorio es muy importante. Entonces, con esos cuatro meses que teníamos para la preparación, llega entonces marzo, que ya nos cambia todo el panorama. ¿Y la fotografía es distinta? Y la fotografía es distinta, pero es distinta en una forma muy particular, porque las necesidades aumentan, los recursos disminuyen. Entonces, tenemos una hoja de ruta muy interesante, con un reto grandísimo para nuestro gobernador y su equipo, donde estamos para trabajar en cuatro, bueno, entonces ahora, para explicarles cómo es el plan de desarrollo, cómo es la estructura. Estamos viendo en pantalla imágenes de las sesiones ya virtuales que se realizaron posteriormente, guardando obviamente el distanciamiento, pero utilizando las plataformas tecnológicas, el teletrabajo, para poder hacer esa sincronización con mesas de trabajo. Andrés, pero también déjame aprovechar, ahora que veo la imagen complementaria, la última que estamos viendo, y es que ayer hicimos una audiencia virtual, la audiencia pública de socialización del Plan Plurianual de Inversiones, que es un instrumento nuevo para los planes de desarrollo para estos gobernantes, porque lo establece el Estatuto de Oposición. Entonces, ya nos correspondió hacerlo de manera virtual, en la cual tuvimos muy buena asistencia y cumplimos con lo que dice la norma, que eso es muy importante. Entonces, para contarles de nuestro plan de desarrollo, así muy grueso, porque es un documento que lo tienes en la mano, tiene más de 200 páginas, pero para llegar a esas 200 páginas, recorrimos por muchísimos instrumentos, muchos documentos, eso tiene también unos documentos soportes, y es que nuestro plan de desarrollo Rizaralda, Sentimiento de Todos, 2020-2023, se ha estructurado en cuatro líneas estratégicas. Que son Rizaralda, 13 componentes sectoriales, Sentimiento de Todos, pero es así solo para mencionar, son cuatro líneas estratégicas, 13 componentes sectoriales, 28 programas, y 92 subprogramas. Esa es la estructura. Esa es la estructura. Del plan de desarrollo. Ahí están todos los sectores. Permíteme, permíteme, yo le cuento al público televidente cuáles son esos cuatro ejes. Rizaralda social, Sentimiento de Todos, Infraestructura y Desarrollo Económico, Consentimiento de Todos, la tercera, Rizaralda Sostenible, Consentimiento de Todos, y la cuarta, Gobierno Abierto, y una ciudadanía activa, y Consentimiento de Todos. Sí, Andrés, estos cuatro líneas estratégicas recogen todo lo que es la línea de ruta para estos cuatro años. Hacer mucho énfasis en un cambio que se hizo frente a planes de desarrollo, yo podría decir, de cinco, cuatro gobiernos atrás. Y es que se trabaja mucho en la superación de la pobreza, por eso llevamos muchos proyectos, programas que teníamos en otras líneas estratégicas, fueron a engrosar esa línea, por eso de esos dos billones, cien mil, ciento seis mil millones que decía nuestro secretario de Hacienda, esta línea tiene un billón setecientos. Es decir, a propósito de la presencia del COVID, digamos que hubo un redireccionamiento de los recursos enfocados a la recuperación económica. Sí, pero digamos que ese ha sido siempre desde el plan de gobierno, recordemos también un ejercicio importante y es que hacemos la convergencia entre lo que nuestro hoy gobernador y anterior candidato, él para poderse registrar como candidato registra un plan de gobierno y ese es nuestro punto de partida. Y a su vez lo cruzamos con los planes de gobierno de los catorce alcaldes cuando fueron candidatos. Eso es toda una matriz muy interesante, pero entonces... Pero también habla de congruencia en el proceso. Que lo que se dice en campaña se cumple durante los periodos administrativos y el público lo valora además. Pero entonces, eso para decirte que no es que hayamos tenido que dar un giro, simplemente es que nuestra... La intención de nuestro gobernador está plasmada en ese plan de desarrollo y esa conciencia social y de mirada a la población más vulnerable que es la conciencia y el espíritu de ese plan de desarrollo atiende perfectamente esta contingencia que estamos viviendo. Bueno, y a propósito de lo que nos dice nuestra secretaria de Planeación de Rizaralda, la doctora Margarita del Sate, doctor Javier Darío en campaña, el entonces candidato a la gobernación, hoy gobernador de Rizaralda, el doctor Víctor Manuel Tamayo, siempre desde su visión humana y social tuvo en la mira la construcción de un hospital de cuarto nivel para el departamento. Ya existen los recursos para los estudios de prefactibilidad y factibilidad del mismo. usted viene precisamente de una sesión ante la Honorable Asamblea Departamental que continúa sesionando en este momento creo que con nuestro secretario de Educación. Buenas noches, ¿cómo le fue? Buenas noches, Andrés, muy buenas noches doctora Margarita y a todos los televidentes que nos están observando y que nos vienen acompañando en Rizaralda Responde desde hace ya dos meses prácticamente. Quiero contarles que hoy hemos concretado un ejercicio bien interesante con los honorables diputados que tengo que reconocerle su gran conocimiento en materia de salud. Cada vez han aprendido la pandemia nos ha ayudado mucho a ir aprendiendo de las grandes necesidades y usted lo dice con mucha claridad el señor gobernador cuando era candidato como tal en su plan de gobierno fueron muchas las propuestas en materia de salud que planteó y una de esas era un hospital en ese momento de alta complejidad o de cuarto nivel que se veía muy difícil de lograrlo él planteó ese hospital planteó la recuperación del San Jorge planteó una clínica materno infantil y un centro de rehabilitación para personas en consumo de sustancias psicoactivas correcto hoy esos cuatro proyectos están en el plan de desarrollo hoy esos cuatro proyectos son parte fundamental y columna vertebral y hoy los cuatro proyectos se están materializando a pesar de que llevamos ciento veinticuatro días no más y mire que interesante que los cuatro proyectos están enfocados en salud a propósito hoy de la situación que está viviendo el mundo Colombia y Rizaranda es un tema como de sincronicidad el universo no sé Andrés para los creyentes como yo como nosotros como nosotros se llama diosidencia todo confluye pensábamos que de pronto íbamos a haber amenazado de alguna manera un proyecto tan grande como un hospital de alta complejidad porque es un proyecto que podríamos decir que es el proyecto más grande del departamento en los próximos cuatro años el gobernador lo ha dicho que después de la construcción del viaducto César Gavira Trujillo es la obra más importante que se ha construido que se va a construir en Rizaranda Sí señor y es un proyecto para la región Quindío Calda Rizaralda y Chocó norte del valle y con la posibilidad de que cuando haya túnel de la línea permeable algunos municipios del Tolima lo hablamos ayer y hoy con el ministerio es un proyecto bien interesante que garantiza la sostenibilidad de la red que hoy existe Recordémosle a las personas brevemente que es un hospital de cuarto nivel es mi deber como comunicador y periodista hacer esa pedagogía porque de pronto la gente dice pero ahí tenemos el hospital universitario San Jorge no pues que lo están salvando y se está haciendo un plan de salvamento ¿qué es un hospital de cuarto nivel? ¿por qué es tan importante? ¿por qué es el segundo proyecto más importante después del viaducto César Gavira Trujillo brevemente doctor Javier? un hospital de cuarto nivel de alta complejidad es una estructura física y tecnológica con un personal formado que lo tenemos además en la región en subespecialidades médicas que permite brindarle a toda la comunidad que hemos hablado alrededor de unos 94 municipios y 6 millones de personas que están alrededor de esta región tener la posibilidad de acceder a servicios de salud que antes no tenían y que tocaba viajar a Cali, Medellín, Bogotá o algunas otras regiones incluso fuera del país voy a poner un ejemplo porque son muchos los servicios cinco cosas fundamentales pabellón de quemados no tenemos no tenemos y en el eje cafetero no estamos exentos de que nos ocurra ya tuvimos una tragedia trasplantes y tejidos los mandamos a Cali desde hace muchos años yo fui parte de esa ordenanza se están entregando los tejidos y los órganos y es poco la participación que tiene nuestra región en la recepción de esos órganos porque se hace en Cali ya lo podemos hacer y lo podríamos hacer en un hospital de alta complejidad microcirugía y es decir si alguien tiene una amputación de un dedo una mano una pierna alguno de los miembros estamos condenados a perderla porque eso se hace en minutos o en horas y nos tendríamos que desplazar hasta otra región y ahí lo podríamos hacer tener un TAC o un resonador magnético de tres teslas que permite poder identificar tumores y enfermedades más complejas SPET PEC que son para identificar enfermedades crónicas que no se ven a simple vista CAMA KNIFE que es un equipo que permite operar tumores sin tener que abrir las personas todo ese una neurouci una cardiouci es un nivel más especializado de la salud que permite que nuestros risaraldenses todos desde el nivel que ustedes quieran llamar hasta los que viajan a Miami y otras partes a buscar este tipo de procedimientos lo puedan tener cirugía de cabeza y cuella de tórax proctólogo con el que se sufre tanto una cantidad de especialidades que las hay en otras regiones y que aquí ya los médicos de Risaralda de Caldas de Quindío y del Chocó se han formado están preparados pero que no tienen las instalaciones ni los equipos para hacerlo es eso Andrés doctor Javier Darío tengo que preguntarle necesariamente por el tema de la reapertura de la clínica Los Rosales y también me parece en aras de honrar la verdad que se venían haciendo estudios previos en la clínica Los Rosales o sea esto es algo que me parece importante que contextualicemos ante la opinión pública Andrés Margarita y a todos los risaraldenses llevamos dos meses de mucho trabajo la clínica Los Rosales fueron 18 días muy difíciles para ellos y muy difíciles para nosotros porque trabajamos de la mano una cosa es el proceso de investigación y sancionatorio que debe de desarrollarse y otra cosa es la necesidad de tener unas instalaciones de servicios de salud al nivel y con la bioseguridad para ofrecerle servicios a los risaraldenses nosotros no sabemos si vamos a poder lograr contener los brotes como la doctora Sandra lo explicó ahora o si se nos iban a seguir incrementando 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 y que todavía puede ocurrir porque esto no ha terminado y necesitamos unas instalaciones pero necesitamos seguros nosotros visitamos no solamente la clínica Los Rosales sino todas las demás clínicas y los hospitales públicos del departamento desde la fase de preparación los revisitamos en la fase de contención estoy hablando de febrero de febrero la primera semana de febrero la última semana de febrero y la primera semana de marzo el departamento se venía preparando mucho y la nación yo fui y volví muchas veces a Bogotá muy en silencio recibiendo la información tratando de venirla y convenciendo a todo el equipo de trabajo y fortaleciéndolo y este equipo salió y preparó a todas las instituciones y ellos pueden dar fe ustedes pueden preguntarle a la clínica Los Rosales a Confamiliar a Megacentro Pinares a San Jorge al hospital mental a los hospitales de los municipios el equipo más fuerte que tenemos nosotros que es el equipo de habilitación de servicios de salud que tiene fama a nivel nacional fue el encargado de ir visitar decirles que les faltaba revisitarlos garantizar los elementos de bioseguridad las rutas hacer un trabajo coordinado pero yo quiero poner un ejemplo sencillo a uno le dan pase Andrés o licencia de conducción técnicamente se dice así y usted se conoce las normas de tránsito y tiene un muy buen carro y eso no garantiza que usted en algún momento no pueda tener un pequeño accidente porque somos humanos y es operador dependiente de la actividad nosotros los médicos las enfermeras no podemos ser señalados por cometer un error en algún momento porque somos humanos y tenemos tiempos a veces de trabajo de 12 horas y de noche y en la madrugada y nos da hambre y nos vamos a cambiar de ropa y vamos al baño y todo ese tipo de cosas ocurren uno solo en algún momento de retirarse un elemento de protección se pudo haber contaminado que es la teoría que tenemos y luego ustedes entenderán era el grupo que tenía permiso para salir era el grupo médico y paramédico porque estaba trabajando casi 100 150 personas en un turno están podrían estar en un mismo espacio confinados comparten espacios para alimentarse con una carga viral además con una alta muy bien Andrés hemos aprendido mucho carga viral alta en el ambiente de la clínica confinados en un mismo sitio con un gran tiempo de exposición genera el caldo de cultivo y el ambiente ideal para que se propague y yo quiero que aprovechemos el tema de los rosales para que ustedes miren lo efectivo que ha sido la nación y nuestro departamento en la contención del virus porque lo que ocurrió en esta clínica exponencialmente es lo que nos hubiese podido ocurrir si no tomamos medidas y si no seguimos tomando las medidas necesarias el 14 de abril teníamos dos casos el 16 9 el 18 34 y subimos a 104 haciendo un confinamiento impresionante en 18 días donde tomamos con ellos casi 1750 pruebas y aislamos 250 personas en hoteles y casi otras 150 personas en casa y investigamos casi 2000 contactos en 18 días eso lo podemos hacer en ese conglomerado en ese clúster que se llama clínica pero en un departamento donde hay barrios donde hay municipios donde esto ocurra a más escala es lo que observamos nosotros de otros de otras regiones desafortunadamente que sin tener la preparación o tener la capacidad para mitigar por eso estamos en una fase de mitigación y seguimos nosotros preparándonos y conteniendo estamos hoy conteniendo porque ya tenemos controlado estos dos brotes pero no quiere decir que no pueda ocurrir otro brote un brote comunitario ojalá no nos ocurra pero en otro sector de la economía en otro confinamiento de personas ahora que están aperturando tenemos que prepararnos nuevamente para enfrentar nuevos brotes porque los vamos a tener ya con esta experiencia superada ya con algún aprendizaje hecho y con toda la claridad y bajo un gran capital nuestro señor gobernador que ha estado al frente que ha estado dando instrucciones que se apersonó del tema nos acompañamos por la procuraduría y por la delegación de salud de la procuraduría nacional trabajamos de la mano con ellos con la contraloría trabajamos de la mano con el instituto nacional de salud y con el ministerio no lo hicimos solos porque teníamos una balanza una clínica sufriendo económicamente evidentemente yo sufriendo por 250 camas menos para prestar el servicio pero también con la autoridad que nos enviste de autoridad sanitaria tenemos que garantizarle a la comunidad del departamento de Risaralda que ya estaban en el momento preciso listos y nosotros mismos fuimos y lo verificamos tres veces fuimos para garantizar de que estábamos convencidos de que la desinfección las rutas y el manejo que se le había dado en el momento cumplía seguiremos haciéndole visita de inspección vigilancia y control permanente porque es una responsabilidad que nos atañe doctor javier tarío infortunadamente el tiempo ha pasado volando y se nos ha concluido doctora margarita la hora y tenemos todavía muchos temas pero con la ayuda de dios estaremos la próxima semana aquí como es intención de nuestro gobernador víctor manuel tamayo llevándole esta información a los risaraldenses colocando a disposición las líneas amigas contándoles acerca de las políticas y de los programas que a nivel del departamento se están haciendo en esta fase de mitigación quiero invitarlos para que en una próxima oportunidad nos acompañen desearles como compañero de trabajo y de equipo todo el éxito en la presentación del plan de desarrollo risaraldas sentimiento de todos que nuestro gobernador lidera y por supuesto doctor javier darío reiterarles nuestro reconocimiento por ese manejo en la salud que ha dado y estaremos muy atentos a las indicaciones que nuestro gobernador establezca sobre la base de una excelente asesoría médica muchas gracias a usted y a todo el equipo yo me siento muy respaldado por todos ustedes doctora margarita feliz noche gracias a todos a todos ustedes mil gracias por acompañarnos yo soy andrés garcía nos vemos la próxima semana dios mediante cuando tendremos otra cita acá en risaralda responde feliz noche nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Es un duelo nuestro. O llamarnos, Manizales, 872-7100, extensión 100, carrera 19A, número 4302, Zacatín, Pereira, 335-8924, 325-3949, calle 17, número 1022, Ciudad Victoria, Armenia, 741-1778, edificio de la Gobernación Piso 17. Tus opiniones son muy importantes para continuar siendo expresión de lo nuestro. Todos tenemos miedo de contagiarnos. Pero hoy, desde nuestras casas, queremos invitarlos a que nos contagiemos de amor por el otro. Por ejemplo, adopta una familia, regala un mercado, donar un día de tu suelto, dar una ayuda económica que puede servirle a alguien para que pague sus cuentas o ajuste para su arrendamiento. Puedes darle un tiempo de gracia a esa persona que te debe dinero. Tener este tipo de acciones durante esta crisis no solo es de ayuda, sino que sirve para contagiar a todos de solidaridad. Que el aislamiento no separe nuestros corazones. Ahorrar es cuestión de todos. Apague las luces cuando no las esté usando. Unidos hacemos la diferencia. Numeral Telecafé Social. Este programa es familiar, apto para todas las edades. Puede contener escenas de sexo o de violencia. Se recomienda ser visto en compañía de adultos. Tiene lengua de señas. A continuación, Telecafé Noticias. Apicampo, su pollo de confianza. Empresa de la...